Bienvenidos a todos. En el marco de las actividades de capacitación que realiza la BNM, nos acompaña hoy Norma Sermatti-Nudelman, que va a exponer sobre el tema Educación STEM en cambio climático y química de la red. Norma es el subresor titular plenaria en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora superior del CONICET, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas, Naturales y presidente de su Comisión de Educación. Es miembro titular del Instituto del Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería, punto focal del Programa de Educación en Ciencias de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, miembro del Consejo Global Interacadémico de la Junta Global de UNESCO y miembro del Gender Insight, que es aborda temas de género en ciencia, tecnología, innovación y ingeniería. Así que bueno, gracias Norma por venir, la dejamos para que nos cuente. Gracias Mariana por la presentación. No, por favor. Y gracias a todos por estar presentes y a Mariana Cobra, directora de la biblioteca, por invitarme a hablarles de un tema que realmente está en un tema de conflicto. ¿Qué es el cambio climático? O sea, como docentes estamos siempre interpelados por los estudiantes, por los niños, porque escuchan esa palabra y que a veces con risos de alarma en todos los esperas de la sociedad. Entonces, sí, sí. Ah, perdón. Entre todos los desafíos que tiene que abordar la sociedad actual, tenemos muchos, agua potable sanitaria, educación de calidad, el tema de género es muy importante, un empleo equitativo, reducir el consumismo y promover la seguridad alimentaria. Y hemos puesto, como última cosa, combatir el cambio climático de origen antropogénico. Es importante que digamos que de origen antropogénico. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos acá, este grupo es la Tierra, los rayos del Sol, nuestra fuente de energía, que la Tierra absorbe el calor diurno y radia, ven ustedes, aquella onda larga en rojo, que sale como irradiación, y también irradia algunas ondas cortas, que son las de luz ultravioleta, para lo cual tenemos que usar siempre el protector solar por las ondas de luz ultravioleta. Y parte es absorbida por la atmósfera, que está representada en este slide por las ondas. Es importante que sepamos que esto ha existido siempre desde que existe vida en el planeta. ¿Por qué? Porque la vida en el planeta de los organismos vivos, de los animales, como nosotros, siempre, a causa de la respiración, emite CO2 y óxido de carbono y se forma la óxida con el vapor de agua, primordial para la vida en el planeta, y el CO2 que emitimos al respirar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, esa atmósfera que vivimos siempre, se vuelve ahora mucho más densa. Ahí hay moléculas pequeñas que están simbolizando el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno. Perdón por la química, es para los profesores de química, los que los no, pero en realidad ustedes saben que los autos emiten muchos gases, y fundamentalmente gases, se llaman los óxidos de nitrógeno, distintos gases con nitrógeno. Y eso es lo que conforma el llamado, que tienen ahí, gases de efecto invernadero. El efecto invernadero, me voy a repetir, siempre existió en la Tierra, en la vida. Si no existiera el efecto invernadero, no podríamos vivir de noche, sería tanto el frío, que no, no podría existir la vida. O sea que, efecto invernadero, es importante. Pero ahora, con tanto efecto invernadero, la radiación de onda larga saliente, que es la que nos calienta, está como acumulizada porque no puede salir. Este gráfico es muy importante. Es muy importante que lo comprendamos, porque hay mucho mito con respecto al cambio climático. Incluso hay gobiernos que dicen no creer en el cambio climático. Y es una frase que es verdadero, etc. ¿Qué representa este gráfico? Tenemos en ordenadas dos tipos de ordenadas. Una es la temperatura y la otra es la concentración de dióxido de carbón. ¿Qué tenemos en arcisas? Miles de años. Entonces, tenemos los datos científicos bien categorizados desde nuestra era, que está ahí con el punto cero, cien mil años atrás, doscientos mil, cuatrocientos mil, cuatrocientos, hasta ochocientos mil años atrás. Y fíjense que tenemos dióxido de carbono, ochocientos mil años atrás, claro. Y es que la vida de los animales hace que emita CO2. Y la temperatura sube cuando hay CO2 y baja. La temperatura sube cuando baja el CO2. Es decir, el CO2 baja cuando la temperatura baja. Ahí en la línea punteada azul tenemos el cero. Por debajo del cero, por debajo del cero, los menos grados por encima, más los cinco grados. Y por qué baja la temperatura, que siempre nos tenemos que baja, 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 baja. Cuando sube la temperatura, sube el CO2. Cuando sube la temperatura, sube el CO2. ¿Qué está marcando la bajada de temperatura? Las épocas de los glaciares. Por eso la vida diminuye mucho. O sea, esto es absolutamente científico. Y nadie puede dudarlo porque son medidas que tenemos después. Si les interesa les puedo contar cómo se obtuvieron esos datos. Pero, eso está sumamente bienvenido. Bienvenidos. Y si ven, al fondo, o sea, nuestra era, hay un aumento muy fuerte del dios de la corona. ¿Ven que se dispara? Y llega a 380 partes por millón. Cuando la línea siempre estuvo alrededor de los 280 partes por millón. Esto, insisto, es importante que lo tengamos presente porque la subida sumamente importante es la de origen atrógeno. O sea, esa es la que se debe a lo mismo. La próxima. Bueno, ¿y qué pasa cuando sube el dios de la corona? Vamos a explicar este gráfico con mucho cuidado. Parece muy complicado. Pero es como una canilla y un gran reservorio. La canilla es, estamos tirando CO2 a esa reservorio. Ahí tenemos más de 9 millones de toneladas médicas por año que ingresan al reservorio. Y tenemos 5 millones de toneladas que salen. Es decir, estamos echando 9 y salen 5. que pasa con un reservorio en el cual tenemos un granito que sale y uno que entra. Cuando lo que sale es menos que lo que entra, el nivel sube. Y eso es lo que pasa con el nivel del mar. Que sube, en total, sube el dióxido del carbono y las medidas que tenemos, sube en frente del mar. Allí está dibujado lo que yo les mostré antes, o sea, cuál es el origen de los gases que se están. La mayoría de estos 9 millones, que son más que los que salen, se debe el 80% a la combustión de combustible fósil. O sea, fundamentalmente los autos de energía a base de petróleo. Acá está, representado más grande, el cañito por el cual salíamos. Allá arriba vienen los caños divididos ahora. Hay algún cañón que viene acá. Este reciclo son las plantas y el suelo. Como todos sabemos, en la fotosíntesis, las plantas absorben el óxido de carbono. Por eso es tan importante la forestación y la reforestación. Absorben, pero no tenemos tantas plantas como para absorber todo lo que viene, todo lo que nos retira. Entonces se llena enseguida ese cañito. También tenemos el océano, que empieza, digamos, tenemos algunas gotas que puede absorber el océano, pero tampoco puede absorber mucho porque absorben la superficie y aumenta la acidez, porque el dióxido se convierte en ácido. Y después tenemos las ropas que también están en el mar, pero que absorben muchísimo menos. O sea, porque tienen que transformar el CO2 en carbonatos. O sea, lo demás. La próxima. Efectos. Efectos. Acá puse tres nada más, pero son bien conocidos. Los deshielos que están allá arriba. Muchos habrán visto los pozos parados en un pedacito de hielo, sobre todo en el Mar Ártico, por el deshielo. Los corales que cambian de color por la acidez del mar. Es un experimento muy sencillo que pueden hacer y es tomar conchillas de las que recorremos en cualquier playa y ponerle una agua común y a la otra agua con mucho de vinagre. Y van a ver enseguida cómo se afectan esas concillas con vinagre, porque al bajar la acidez, o sea, al aumentar la concentración de la acidez, se va diluyendo la cascarita de pobres corales. Y los que eran rojos se vuelven a estar. Bueno, los huracanes, tifones, inundaciones, etcétera, que también han tomado bastante estado público. Pero que, felizmente, acá no muchos psicólogos tenemos, sí, las inundaciones. La próxima. Entonces, ¿qué puede hacer la química para ayudar a combatir el cambio climático? Primero que nada yo quiero contar lo que ustedes ya saben, que son todos los beneficios que la química, fundamentalmente, en el siglo XX, trajo para la humanidad. Y beneficios que están acá, que no los vamos a repetir porque ustedes saben leer. beneficios de los cuales no queremos dejar de disfrutar. No podríamos tener la vida como la tenemos ahora sin todos estos productos y muchos más que ha desarrollado la química. Tenemos a llenar plásticos biodegradables y el reciclado de plástico porque vamos a volver de, pues, sobre uso en la tan llamada de la universidad. Yo tengo una pequeña anécdota para contarles. Había estado invitado a Japón en varias conferencias y congresos. Y, finalmente, acepté una invitación que era para ser profesor visitante. Y, lo mínimo, tres meses, un máximo, un año. Me acepté por tres meses. Cuando el profesor me invita a donde lleva al departamento, me explica todo y me dice, bueno, acá hay tres bolsas. Ahora, ya sabemos esto de las bolsas y los colores, pero yo les dije, estoy hablando de 15 años atrás. Entonces, me dice, esta transparente es para todo lo que se haga, todo el papel. Esta verde es para todos los plásticos, reciclables, etc. Y la negra para la basura orgánica. Esta se saca cada tres semanas, esta se saca cada dos y la basura orgánica la recogemos una vez dos semanas. Y yo le pregunto, ¿y yo qué hago con la basura una semana? Guarda en su departamento. En el departamento, la basura. Sí, todos guardamos la basura una semana. Fíjense, si dice, aquí a alguien que se le ocurriera recoger la basura una vez cada dos días, lo mal que nos parecería, y yo allá hace 15 años atrás, se guarda y no da olor. ¿Por qué no da olor? Porque como uno sabe que lo tiene que guardar, le saca todo lo comestible y solo queda realmente lo que es. Bueno, los orientales saben de esto y por eso viene la economía sanitaria. Pero claro, los grandes beneficios han traído también problemas. Y es el tema de la contaminación. Hace no mucho tiempo salió en una de las mejores revistas científicas que tenemos, que dice que las muertes o contaminación causan más, perdón, las enfermedades o contaminación, más muertes que las guerras. Y ahí nos están dando datos del aire y cuánta gente muere por contaminación del aire, las enfermedades que provoca, la contaminación del agua y cuántas muertes por año por contaminación del agua. Y en el rato final, nueve millones de muertes por altura por año, que son el 16% del total de muertes, más que las guerras, más que el hambre, más que el SIDA, más que todo, es el 16% exclusivamente por contaminación del aire. Es muy dramático ver, por ejemplo, las pirámides que duraron 5.000 años, como están ahora desgastadas, en la zona donde más está, por el dióxido de carbono del aire. Es, en China, que ha tenido un desarrollo muy grande y que usaban bicicletas todo el tiempo, yo, la primera vez que vi en China las bicicletas, así como avanzaban, jugando el semáforo que estaba en tarde, ahora ya no, ahora usan mucho más autos y esto hace casi irrespinable el aire que en China. Hay acuerdos intergubernamentales que comenzaron en el año 95, o sea, 5 años antes de que termine el siglo XX. El primero fue con los productos que afectan a la capa de los zonas, no vamos a decir que se produce esto, no se hace mucho, pero puse en rojo el histórico acuerdo de París, donde los países, 196 países, se contramedieron a hacer, porque esté a su alcance, para combatir el cambio climático. Y qué puede hacer la química, la química que llamamos sustentable, que es la química verde, tiene dos principios, pero yo los condensé en tres para que fijemos bien los conceptos. La primera es que la terminología no tiene dañar la salud ni el ambiente. La palabra ambiente apareció por primera vez en el año 92, en la primera cumbre de la tierra que se celebró en Liga. Antes, el ambiente, como que no, nadie se produjo autoridad, usar recursos renovables y producir materiales reciclables. Es decir, tratar de usar la economía singular por las tres R, que ya siempre nos enseñamos en las escuelas, y que esta sería por el TECO singular, y que es opuesta a la teoría, el modelo de la economía consumista. Cuando nosotros, porque pasamos en los Estados Unidos como profesores, era el lema, usa mi tierra, había que hacer crecer la economía americana, todo era descartable. Entonces, claro, así, con ese lema, la economía crece porque cada vez hay que seguir produciendo, 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 pero así también aumenta la basura. En cambio, en cambio, el concepto oriental es que todo se puede reducir, recusar, recusar, recusar. Entonces, tenemos, por ejemplo, los recursos que estamos usando, los árboles, el agua, etc. Vienen a las fábricas, a manuflar, lo que sea, producimos los productos que están ahí, simbolizados, y todos los demás, se consumen y se usan, Y luego viene el tema de la basura. La basura no es para tirarla. La basura, un alto porcentaje, se puede reciclar y reusar, o sea, volver a usarla. Si se imaginan un poquito el tema de la basura orgánica que día a día nosotros producimos, cada uno en su casa, Si eso tuviera que guardarlo, en su casa, una semana, ¿cuánto menos se tiraría? Y digo, a mí me pasó, y es fácil probarlo, porque vamos a pellizcar mucho mejor los recitos de pollo, sacarlo todo el comestible, un inmundo al pescado, todo el pescado lo limpiaba y sacaba todo lo que era comestible. Entonces, la basura se reduce, y después, en los casos, se puede reciclar. Debería ser mucho más grande la bolsa verde, de lo reciclable, para usar, que la bolsa orgánica. Y sin embargo, en la mayoría de las casas, es más grande la bolsa negra, que esta bolsa reciclable. Voy a detenerme un poquito, hablando del tema de la basura, en los plásticos, que se ha convertido en un problema mundial. La basura plástica. Esto que ustedes ven acá, era un hermoso agua, debe estar lleno de basura, que la gente le ha tirado y que, bueno, se ha ido montonando en las coches. Esto ocurre en todas partes del mundo. Lo hemos visto en los lagos, en las playas, etc. Y, en Europa, dice que ahí tenemos, está en inglés, pero lo hizo la Unión Europea, una estrategia para combatir los plásticos, que comenzó el año pasado. Esto es, en 2018, comenzaron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Un estudio. De estos compuestos que hay acá, de estos productos, ¿cuáles son los 10 mayoritarios? ¿Cuáles son? Primera cosa, las cajitas, esas de plástico, que se usan para llevar comida. Y se usan, pues así, y se tiran para detrás, en la delivery. Bueno, eso que es lo demás que también eran los botolets, los isotutores, las colillas de cigarrillos, las botellitas de agua. Están entre, bueno, obviamente los vasitos plásticos también, que están entre los 10 productos y el último, los pañales. Los pañales, bueno, que obviamente son desgastables y que se está empezando a producir más caros pañales que sean biodegradables. Y hay gente, en algunos países, que está abuelto a usar los pañales de algodón, o sea, los pañales que se pueden lavar. Pero bueno, esa es una cosa muy difícil ahora que tenemos un futuro genital. Las empresas que producen plásticos también han hecho una alianza para tratar de terminar con la basura plástica. Hay algunas cosas de arte que se hacen. Estas son todos con plásticos biciclados. La próxima, por favor, a la época, porque vestidos, vestidos y han hecho desfiles con vestidos hechos con plásticos biciclados. Las próximas obras de arte están, porque esto es en Europa. Las calles, en Europa, en Europa, en Europa, en Europa. Las calles, esto. Bueno, me gustó mucho esta girafa. Que está hecha toda, en Europa, en Europa. La próxima, esto es un globo de arraquio en el campo de Catá. Que está hecho con botellitas de agua enlazada. Las tapitas azules, las tapitas blancas. Un gran y otro de arraquio. Y hablando del agua, no quiero dejar de decirles que el agua mejor que pueden tomar es el agua de la canilla. Lo que pasa aquí es mucho más pura que las botellitas que compramos. Que además, las botellitas las tenemos que descartar. Y que contienen microplásticos que son muy dañinos para el aparato electrónico. En mano en cuenta, esto está científicamente comprobado. Hay un trabajo hermoso que salió el año pasado. Aquí hay otro más. O sea, hay dos distintas estudios que se han hecho. Les puedo contar de uno. Que tomó 16 aguas envasadas de distintos países. Países desarrollados y países en desarrollo. ¿De dónde era el agua más pura? De una ciudad de México. Perdón. ¿El agua? Sí, sí, el agua más pura. ¿Cuál era el agua más contaminada? Yo no podría dar lo que ustedes imaginen. Pero es un agua que yo no sabía que existía. Que se vende solo por Amazon. O sea, el público consumidor no lo puede poner en el mercado. O sea, la fabrica Nestlé y se llama the best purest water. O sea, la mejor y más pura agua. Esa es la más contaminada que lo que tiene entre son los microplásticos. ¿Por qué? Porque la botella envasada no se vende a la semana de haberse envasado. Tiene toda una cadena de comercialización muy larga. Y los plásticos van liberando monómeros para químicos. Que no llegaron a pulmonizarse. Moleculas más pequeñas que no llegaron a formar el plástico grande. Todo eso va al agua y todo eso nos lo tomamos cuando tomamos el agua. Por ejemplo, en San Francisco, que han hecho un puesto, grifos que expenden agua para que la gente se lleve su propio envase, lo llene con agua buena y entonces no hay botellitas, etc. Hay muchos movimientos. Hay también una ciudad en Argentina que ha hecho eso. Y bueno, Roma tiene en la antigüedad esos grifos que salen con agua muy fresquita. Y este sabor es la mejor agua. Bien, vamos a seguir. Esto es un mural de una gran botella de plástico. Esto es lo que está pasando que hay detrás. Y fíjense el tamaño de la persona que tenemos en la botella. Para sensibilizar qué importante es que dejemos de producir tanta basura. Esta es un poco quizás complicado de entender, pero vamos a explicar despacito. Por ejemplo, en un gráfico tenemos el pH del océano, de la superficie del océano. En rojo, si no se hace nada. O sea, si en estos dos años que se han convertido los países, no hacen nada. Entonces, el pH va a bajar. O sea, recuerden que al aumentar la ciencia baja el pH. Hay valores que van a ser muy dañinos para toda la vida acuática, toda la vida morir. Y en cambio, si se hace, o sea, no va a tener nada. O sea, ahí, en la línea azul, doce era el pH inicial y la bajan nueve. Nueve, si se hacen acciones y baja una unidad de pH, no se hace nada. Arriba están los cambios en temperatura. En azul, si se hace lo que tiene la ciencia. En rojo, si no se hace nada. Y fíjense los años. O sea, tenemos de 1950 a la actualidad. O cambio. Y después, si no existía la cosa común. Ahora, el aumento en el digamos el temperamento. Y acá, el hilo marino, ¿cómo va a descenderlo? No se hace nada. Y si se hacen acciones, va a seguir bajando el puente nervioso de carbono en exceso que ya hay en la humanidad. No se va a absorber. O sea, si no recolectamos en mucha cantidad, ese ya está. O sea, los 380 millones. Pero si además decidimos aumentando, eso es realmente igual a esas cosas que son alarmantes. Entonces, las metas que comprometieron los países son lograr un compromiso de reducción de emisiones para que el calentamiento global no exceda a los dos grados. Y lo deseable sería que no exceda a un medio. Y además, llegar a un acuerdo para combatir los gastos de financiación para la mitigación y la adaptación. La mitigación es reducir las emisiones. La adaptación es adaptar los países para el cambio. Por ejemplo, una adaptación que tenemos que hacer es las viviendas que están en las costas cerca del mar, y tratar de reubicarlas porque inevitablemente el nivel del mar va a subir. Entonces, esa sería una adaptación. Mitigación es tratar de reducir el consumo de combustibles fósiles y también reforestar, que son los que absorben los resultados. La próxima. Bueno, acá estamos explicando lo que es adaptación e mitigación, pero yo ya más o menos lo expliqué, así que podemos pasar a la próxima. Todos saben lo que son las energías sustentables, sea eólica, solar, hidráulica. Acá les puedo contar, por ejemplo, que Costa Rica tiene casi toda su energía de fuentes alternativas. alternativas muy fuertes renovables. Es muy interesante ver los paneles solares en casi cualquier caso. Nosotros nos acostumbramos en un hotel pequeño renovable. O sea, de verdad, allá todo lo que consumía ese hotel era por los paneles solares. Es interesante. Y tienen mucha utilización de la energía hidráulica por los virus. Nosotros tenemos virus súper pautalosos, de manera que podríamos tener mucha energía renovable, energía limpia, con una buena utilización de virus. en la próxima. Bueno, yo acá no use los jardines musicales, que están bastante de moda, que son una forma de forestar, poner esos jardines y las terrazas verdes, que es para absorber el diáxido de carbono. Pero, cuidado con los jardines verticales, por lo menos en Buenos Aires, se están viendo muchos paredes verdes, pero muchas son paredes de plástico verde. El plástico, como todos sabemos, no absorbe diáxido de carbono. O sea, lo que no sirve son cuando tenemos plantas. El jardines verticales son las terrazas, las casas. Ahí sí estamos en verdad. Bueno, lo que pasaría si no se hace nada, que está bastante publicitado y que ha provocado que los jóvenes, que son los que más van a sufrir las consecuencias, se preocupen. El modelo de Greta Tamper, la chica de 16 años sueca que ha salido al frente del tema este, es un buen ejemplo y como nosotros como docentes tenemos que preocuparnos también de estimular a nuestros jóvenes ese cuidado que cada uno puede hacer. O sea, no es que tengamos que esperar que el Estado, que los gobiernos, o sea, ellos tienen que hacer, pero cada uno de nosotros también puede hacer para combatir este tratamiento global. La próxima es un modelado de lo que pasaría con Londres. Fíjense que prácticamente el único que no se ha inundado es el Palacio de Batman, si no se hace nada. Y tenemos una foto de Shanghai, que ha crecido prácticamente mucho, pero se inundaría prácticamente, sino que se hacen rápidamente las metodologías de investigación a nuestro lado. La próxima, por favor. Acá les quiero presentar el programa STEAM. ¿Qué quiere decir STEAM? Science, Technology, Art and Mathematics. Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. Y que en la Academia de Ciudadanos tenemos un programa que se llama Ciencia y Arte en la Conscientización sobre la Matemática. Lo que estamos mostrando allí es el gran vecino de Naciones Civiles, donde se primora por el país. Y en nuestros talleres hacemos, utilizando un software online, que desarrolló el de Madrid, que se llama CIVI, o hacemos simulaciones dividiendo, por ejemplo, el más sencillito es para alumnado en países desarrollados, países en vías de desarrollo, y las economías de transición. Y entonces, ¿cómo tienen que negociar? Y, por ejemplo, los países en vías de desarrollo, ir a los desarrollados y decirles, bueno, yo puedo reducir el CO2 en tantas partes con ellos, pero para eso necesito tantos millones de locales. Si ustedes me dan, dicen, no, 10 millones de dólares, yo puedo reducir 0,3 millones de dólares. Entonces dicen, no, 3 millones no te podemos dar, no dar 5. Entonces, todo eso se va poniendo online y los estudiantes van viendo cómo va bajando el tema del calentamiento global, si se avanza en esas negociaciones. Es muy impactante porque los chicos lo ven, o sea, en dos horas, se consiguen cosas interesantes. ¿Te ha parecido? Bueno, esto es el arte. O sea, también los artistas están muy involucrados en este tema del cambio climático. Esto se titula, estamos tirando el mundo a la basura. Aquel es un cristal que se está transmitiendo. en el mundo a la basura. Acá tenemos un gran grupo hecho con materiales plásticos, a ver qué más tenemos. Y esto es una simulación de las comunicaciones que sucederían con el tema del calentamiento. Esto es muy bonito. Tiene unos años. Es un artista argentino, o sea, simulando botas de agua, que hicimos próxima. El artista se llama Chimbra Kosheser, que ya lo había visto hace poco. Y hay el museo de él, donde pueden ir los estudiantes, y es interactiva. O sea, pueden trabajar con los temas del agua, junto a ese tipo de pozo. Y es sumamente interesante. Bueno, esto es... Tuvimos en García Unicú, una persona que pudo ver el tema del cambio climático y que se hizo famoso porque tiró mucha cultura verde en Venecia, por ejemplo, y devuelve todo, aparte de un gran canal, se hizo su verde, hizo otras cosas así medio locos. Él es una gran manoeuvre que está dibujada así entre los edificios, hizo delfines en las represiones de Nueva York, etc. Muchas cosas interesantes de la ciudad. Bueno, las metas del desarrollo intentable que estamos tratando de tomar un año, pasan a, por favor, pedirlo, todas las cosas que siguen pasando así, están leyendo. Todas las metas, son 17, pero yo puse aquí, las que están relacionadas con el chavo que acabo de darles. Entonces, a la mayoría de una matrimonía, desde el fin de la pobreza, todas estas metas, están relacionadas con acabo de darles. Por ejemplo, lo de educación, agua, energía, que son una necesidad de educación, pero fíjense, producción y consumo responsable, o sea, evitar el consumismo y tratar de hacer un uso racional de los recursos. en la humanitaria, en la humanitaria, también hay que tener presente el cambio climático. La acción del clima está por una meta, la protección de la vida submarina, la protección de los ecosistemas terrestres, o sea, los humedales, los bosques, todo eso es sumamente importante el cuidado que tenemos que hacer durante. y creo que ahora sí, con esto, con esto. Y, muchísimas gracias, y allí tienen mi email si necesitan algún tipo de comunicación.